Música Suenale mariachi juvenil de Colombia Bueno Cindy, estamos acá para regalarte esta sorpresa de parte de Felipe para ti con cariño Bueno, esperamos que salgas, que puedas disfrutar con nosotros Somos el mariachi juvenil de Colombia Sí señora Canto al pie de tu ventana Pa' que sepas que te quiero Tú a mí no le quieres nada Pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado Que despieres de mis sueños Pero se han equivocado Porque yo voy a ser tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Pero ¿qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Dicen que pa' conseguirte necesito una fortuna ¿Qué debo bajar del cielo? ¿Qué debo bajar del cielo? Las estrellas y la luna Y olvidarte no puedo Claro que sí Bueno Cindy, muy buenas noches Estamos acá en mariachi juvenil de Colombia Esto va de parte de Felipe Bueno, para demostrarte todo su amor Todo su cariño Y bueno, nos ha pedido canciones especialmente Para ti De perdón, de amor Con muchísimo cariño Vamos con esto bien bonito ¿Qué dice? Perdón Sí señor Perdón 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 Si es que te falta Perdón Perdón Cariñito amado Ángel adorado Dame tu perdón Jamás Jamás Habrá quien separe Tu amor De tu amor al mío ¿Por qué? Si la moral te ansió Es el amor al mío Es el amor al mío Es el amor al mío Y de tu perdón Sí Tú sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Que tú eres el anhelo Tú crees mi esperanza De la única ilusión De mi única ilusión Que hay De la dicha que me alcanza Con un poco de amor Es todo lo que decía Cuando ama Mi pobre corazón Con todo el corazón Si tú sabes que te quiero Con todo el corazón Que tú eres el anhelo De la única esperanza De mi única ilusión De mi alma, de mis angustias De la dicha que me alcanza Con un poco de amor Que es todo lo que alcanza De cuando ama mi pobre corazón Que bonito, si señor, bueno, si le esperamos que estés disfrutando de esta bonita Claro que sí, que bonito Bueno, continuamos con otra cancioncita para ti Vamos con Te Amaré Toda la Vida Para seguir disfrutando del amor Y bueno, espero que haya un clip que estés disfrutando Te Amaré Toda la Vida Para los años, los meses y los días Todas las horas y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Mientras pueda latir mi corazón Mientras pueda latir mi corazón Mientras tenga flor Talud de amor De tus mameras Y en el grano, amando del calor, con mi pasión Y en el otoño, cuando las hojas caigan En la vida, la nueva ilusión Y en el invierno, el ser más alto de mi corazón Pondrás las flores de mi amor, en mi matera Y en el grano, amando del calor, con mi pasión Y en el otoño, cuando las hojas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el invierno, tendrás el fuego Donde en mi corazón, te amaré toda la vida Mirar, así continuamos de canciones para ti Vamos con esto bien bonito Vamos con tú Y esto bien bonito ¿Qué dice? Así La menor La menor Bueno, vamos con tú Una canción que nos han pedido con muchísimo cariño En mi mente estás, como una ficción Que se siente dulce, llena y natural Pagas el umbral de mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí, como quieres tú Vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás, palpitando a mí Y verte a mi lado es mi necesidad El dejarte ir, o decir adiós Es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad, se termine en ti Y decirte, salgas de nuevo Saber, quién te estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú Me atrasa tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula A mí ves tú Todo lo lleves tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Respeto mi fuerza y mi talismán Tú, silencio y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable Voy en tu mirada, soy tan vulnerable Desprender la luz De cada palabra Te has visto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo en esta conclusión Que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Y tú, mi locura tú Me atrasa tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada átomo Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Todo lo tienes tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Respeto mi fuerza y mi talismán Tú, silencio y sutil Entre cada átomo Entre cada célula La vida es tú Claro que sí Continuamos las canciones Para ti vamos con un hechizo Y esto bien bonito, bien especial Con amor, con cariño Para ti, Cindy Y dice así Fue como hechizo Lo que pasó Un amor Reló mi corazón No pude ponerle condición Pero si acaso No soy igual No piense mal Fue como maquia Su suavidad El amor Arte sonarás Yo no me pude Desistir Pero en verdad Que me cautivó Su flor Es maravilloso Si fue chizo No fue chizo Eso que me importa Ya Nuestros ojos Son mis ojos Y mi ser Solo su ser Sin fechizo No fue chizo No me preocupo más Soy feliz Entre sus brazos Eso es una realidad Fue como maquia Su suavidad El amor No me preocupo más Él logra borrar mi sombra No me preocupo más No me preocupo más No me preocupo más Y mi ser Es maravilloso El amor No me preocupo más Si me preocupo más sus ojos y dicen solo su ser sé que el chizo no fue el chizo pero me siento como más soy feliz entre sus brazos nuestro corazón el chizo no fue el chizo no fue el chizo vamos con el sabes una cosa muchísimo cariño si señor ya está bien bonito sabes una cosa tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar sabes una cosa no encuentro las palabras ni ver su ritmo brosa quizás con una rosa te lo pueda decir sabes una cosa no sé si cuando llegas a ver la gente y cuando llegas a ver la gente y cuando llegas a ver la gente sabes una cosa te quiero y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí lo bonito que sentí cuando te conocí sabes una cosa sabes una cosa muchísimas gracias muchísimas gracias cindy